y buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a un vídeo de repaso chicos de lo que ha sido este año 2022 en cuanto a mis adquisiciones y bueno pues me he puesto a repasar un poquito lo que me ha llegado durante este año y he dicho chicos voy a hacer un top chicos de 12 bueno un top 12 iba a decir un top 10 pero es que no he podido dejar fuera otras y he dicho que era un top 12 de figuras de lo que más me ha impactado este año lo que más me ha gustado y que ha llegado a mi colección hay de todo vamos a ver de ese motivo vamos a ver el mes con el mafex e incluso marcas sin licencia que creo que han sido figuras espectaculares y quiero chicos que me dejéis en comentarios con ha sido vuestras figuras del año vuestras adquisiciones no que habéis dicho joder pues estas me han flipado me han encantado y aunque no sean del año 2022 sean del 2021 2020 o que habéis conseguido este año y llevabais muchísimo tiempo detrás de ella lo habéis logrado pues creo que me dejáis en comentarios también dejadme un buen like y suscribiros al canal si no habéis hecho vale para apoyar al canal sobre todo para que sigamos creciendo porque es muy importante que bueno pues dejéis tanto comentarios como lex para que bueno pues este vídeo lo vaya a la gente y oye pues se anime también a pues compartir este hobby que tenemos tan guay que es el coleccionismo vamos a empezar chicos porque bueno tengo aquí un montón y no quiero alargarme mucho más empezamos con player sky y es una línea pues que me encanta porque soy muy fan de final fantasy y en este caso vamos a hablar de sefirot sefirot de la del videojuego final fantasy 7 remake que es una versión que me ha flipado muchísimo me ha encantado sea un nivel de calidad impresionante y que gracias a amazon japón es otra de las marcas que os recomiendo que os metáis para comprar el amazon japón que sería play arts sky y bring arts porque están bastante bien de precio pues ha llegado a mi casa a ver aquí en españa estaban casi por 170 180 euros y en amazon japón te sale por apenas 100 o sea es que es una diferencia tan abismal que dices tú dios mío esta calidad es muy porque muy buena a un muy buen precio vamos con la segunda después de sefirot que para mí es un figurado espectacular y tiene unos detalles impresionantes vamos con superman hash chicos superman hash en la versión restock que hubo vale la versión 1.5 podríamos decir es la misma figura pero con alguna que otra mejora en cuanto a articulaciones y hombre pues para mí ha sido creo que de los lanzamientos del año que más más buscaba cuando lo vi todavía no estaba comprando en amazon japón con lo cual fue uno de mis grandes cagadas en cuanto a coste de figura pero que no me arrepiento para nada porque es una figura maravillosa maravillosa y que no hubiera encontrado después en amazon japón porque yo creo que es algo que sacarán por no sacar o sea porque es que se ha vendido como churros es muy buena figura es un espectáculo de figura en articulaciones en acabado es lo mejor que podéis encontrar de jim lee en cuanto a figuras de acción vale y es una maravilla auténtica sea la tercera chicos vamos a hablar con la tercera no hay o sea no estoy hablando de cuál es la que más me gusta la que menos no no estos son lanzamientos que me han flipado y que no sé con cuál quedarme por encima una de la otra o sea papá o mamá no tengo ni idea vale simplemente las voy a decir porque son las que más me flipan luffy imagination works creo de escala 19 me ha sorprendido muchísimo está esta figura creo que tiene unos acabados tremendos unos acabados tremendos muy buenas articulaciones un montón de rostros intercambiables ojos intercambiables tienen la ropa de tela tiene no sé es que me ha encantado o sea lo que si se cambien los brazos directamente que pongan puedes ponerle con el hacky o sea es muy muy buena figura y queda muy bien con las variables el problema que ha habido lo que a mí más me ha tocado la narices es que luego saquen las sh figuarts y como que dejen de lado esta línea que creo que es una maravilla espero que no sea así y que poco a poco vayan saliendo por él por lo menos pues que menos que sanji y sanji y zorro que los saquen por lo menos en imagination porque me gustaría ver con ese nivel de calidad que puede llegar a tener la marca de tamaño y con los precios que tiene porque por 90 dólares creo que una figura espectacular pues espero que sigan con esa línea porque de verdad que está muy pero que muy bien la siguiente chicos green lantern heart jordan de mezco una de las figuras de estas que hice estuvo esta la sacaron en el 2020 creo que fue pues la consiguió este año y es una maravilla es el mejor heart jordan que puede tener es una jodida maravilla preciosa preciosa rostros preciosos que bien le quedan las manos que bien le quedan los efectos que bien le queda todo es una maravilla figura es un día es el traje todo 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 es impresionante a mí me voló la cabeza esa figura y la recomiendo mucho o sea si os gusta heart jordan ir a por él ir a por él esto lo malo que tiene que no hay relanzamientos en mezco no sé si sacar otra versión más adelante lo que sea pero este 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 delante es para tenerlo y disfrutarlo cada vez que lo ves yo de verdad que lo hago así de marvel legends tenemos representando a la marca vamos a poner dos figuras vale por un lado vamos a hablar de spider-man renew your boat your boat perdón del pack con spinneret que creo que es la mejor figura de spider-man el molde el más completo que tiene la marca creo que encima venía con todas las manos que quería que son esas creo que son tres pasos cuatro partes de mano y así y tres no luego tendríamos el rostro de peter parker de intercambio y bueno pues las articulaciones más top que puede tener una figura y el molde que van a reutilizar a partir de ahora hasta la sociedad vale con él con la articulación de pie que por fin lo ponen en marvel es verdad que le pongan tela dentro de marvel es algo que es muy bueno y luego tendríamos a bestia de los x-men voy a poner un representante de lo que más me gusta de marvel vale década que es x-men y spiderman y en el caso pues de x-men me voy a quedar con bestia porque pese a ser una una figura que es reutilizada en el cuerpo es verdad que que le pongan tela dentro de marvel es algo por digno de mención más el rostro inteligente que sé que se parece realmente al de la serie animada que es la que yo por la que yo soy fan de x-men y luego las gafas luego manos intercambiables luego viales rollo así para dar un tema científico y es muy buena figura chicos es muy muy buena figura luego pues el molde ese es muy bueno quitando el tema de los pines pero bueno que al final va tapado y no se nota con lo cual maravillosa una figura espectacular luego chicos son colectivos y destorn colectivos he tenido un problema me ha explotado la cabeza porque de cual digo cual digo pues voy a decir las tres las tres que tengo de injustice creo que son una joya todas dark shade me parece una maravilla de figura espectacular grande potente imponente muy bonita luego tendríamos a vain vain espectacular también grande fuerte y con unas finas verdes ahí va a explotar tremendo buenas articulaciones las manos intercambiables que son las necesarias puños mano para agarrar demás creo que es un main lo mejor que hay en vain de cada uno diez es verdad que está en este año han sacado uno muy bueno de desde hace mucho espero que peca de no tener manos intercambiables me hubiera gustado que hubiera tenido más intercambiables para decir que era el mejor pero al no tenerlas creo que esta es una versión muy chula lo que pasa que es verdad que es una versión de injustice no otra versión de cómic y si te mola mala de cómic pues obviamente te quedarías con la vez de hace mucho solo por el parecido pero aún así es una joya joya y luego una que sí que es de este año un lanzamiento de este año de son colectivos sería ares ares una maravilla las los rostros el casco que se quita que se pone las armas que te vienen en el traje la capacidad de movimiento que tiene la calidad de los materiales todo 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 o sea store colectivos ahí pues la saca del estadio es verdad que es una es una figura que la podéis encontrar todavía un buen precio porque no se ha medido mucho yo realmente pues bueno os animo si la veis a que la pilléis o que veáis la review para saber si os va a cuadrar porque de verdad que es una maravilla de todas estas figuras la única review que no he hecho creo que ha sido la de ese filo vale creo que solo tengo un short pero lo demás todo lo podéis ver en el canal por si tenéis dudas sobre esa figura y si os llama o no os llama la atención vale luego tendríamos un relanzamiento de mafex que yo yo de las cosas después de superman fue la que más ilusión me hizo que es gambito a mí gambito es un personaje que me flipa de x-men a la gente que no le gusta para mí me flipa y lo que hayan hecho con con esta figura de mafex y gambito es una auténtica delicia o sea imperdible para los amantes del ámbito es imperdible tenéis que tenerla o sea es una figura que por articulaciones por acabados la chaqueta todo 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 me parece una locura tengo la de mezco la tengo ahí vale y es muy buena de mezco pero ahí entramos otra vez en tema de proporciones y en tema de articulaciones porque la de mezco es muy bonita tiene unos acabados brutales vale eso sí que es superior pero en cuanto a movilidad el tema de que en el crunch del pecho sea totalmente rígido pues eso le quita pues es diversión a la figura cosa que la de además es que lo va a dar posturas muy bestia muy guapo no es una una locura chicos de verdad muy muy contento con ese gámbito de mafex luego yendo a mcfarland tenemos el spa un kickstand y si no habéis visto ir a verla porque es la mejor figura de spam que podéis tener sin lugar a dudas ahora eso sí es jodida de conseguir yo ha sido porque los planetas se alinearon vale tuve la suerte de o tengo la suerte de conocer a yago y hago la cogió en su momento porque es de kickstarter es decir si no estás en el kickstarter luego no la puedes comprar en ningún sitio ya de segunda mano quien quiera vendes a hacerse de esas figuras y me la vendió a un precio espectacular y dije mira vamos a por ella y no me arrepiento es un figurón que tengo ahí y que es una joya de mi colección y luego que es una maravilla una que me acaba de venir hablando de joyas vale que este año la he conseguido van a ser 13 al final con la lotería y que me acordado es de 300 figma leónidas una maravilla figura encima también pues gracias a un amigo también coleccionista señor del canal pues oye arturo que ya no la quiero o que no me cuadra me voy a fijar en la escala 1.6 y dejo la 1.12 de lado y voy a meterla maravillosa 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 la tengo por ahí y es una es una joya tú la ves y de dios mío es que estoy con leónidas aquí sabes el tamaño las articulaciones la pintura muy buena figura el único pero que tiene a lo mejor sería que la capa no tiene alambre y no es posible si no ya sería la repanocha pero aún así muy propia muy buena figura que haya bastante a la colección y que me ha dejado loco de sh figuarts también hay cosas muy interesantes gohan ultimate una locura mi personaje favorito que es gohan sobre todo en el de adulto y con ese aspecto que parece una maravilla una jodida joya que hay que tener vale porque ya sabéis que el anterior gohan ya es de hace eones vale y tendrías que ir a demónica para encontrar algo parecido y le en este caso tenemos molde nuevo articulaciones nuevas luego hay algo que no me gustó que es el tema de que para conseguir todos los rostros tengas que comprar toda la figura de super hero pero con estas a mí me valen vale y luego la versión así más tocha con el pelo gris va a salir después que esa también la traerá al canal pues encima tienen distinto cuerpo por lo que he podido ver así que maravilloso vamos a ver qué tal yo estoy muy contento con los gohan me gustaría tener agua en mi infracción sólo tengo uno y pues fijaos tengo 20 vamos a ver si equilibramos un poquito el tema algo que va a verse loco y hablando de goku goku super saiyan 4 de gt a mi gente yo soy muy amante de gt hay mucha gente que no le gusta pero a mí me encanta gt yo dije vamos entero me lo chupé de cabo a rabo yo creo que es de dragon ball es lo único que he visto de cabo a rabo todo y además en orden vale me encanta y va a ser el vegeta y vegeta tiene que estar ya al punto de caer me tienen que decir arturo venga ya lo tenemos para poder traerlo al canal y bueno molde nuevo caras espectaculares acabados geniales una figura de vamos espectacular que se sale grandes hp wards con ese lanzamiento de goku y vamos con yamaguchi que yamaguchi también ha tenido dos lanzamientos o los lanzamientos tuvo dos lanzamientos y yo los conseguí este año que me han encantado que sería por un lado el redwood arkham knight vale del videojuego es el mejor que hay una cada el que no tengamos más figuras de esa escala de 6 pulgadas de ese de ese videojuego pero es que me da igual lo tengo ahí puesto con las demás es vale porque es que me parece locura máxima locura máxima la única puntada fue el tema de dc que se que se le cruzó la pinza no vamos a quitar las armas de fuego y en el en los render cuando anunciaron la figura venía con las pistolas pero como lo dijeron que no se podía hasta pasar más fiesta pasan dc bastante múltiples no pasan todo no han tenido que ponerle dos espadas aún así las espadas le quedan bien he conseguido un arma que le puede quedar bien así que chapo chapo esa figura y luego tendríamos al iron spider vale que este sí que es el iron spider que yo buscaba me compré el de hot toys ya lo sabéis lo habéis visto me pareció un truño porque por las articulaciones me parece una mierda por acabado muy bonito y tal pero el traje me daba miedo tocarlo escala también se me salía y dije afuera y por menos de la mitad de un puesto esa me conseguí la de llama uchi que es una maravilla poder las poses que te dé la gana queda bien con las legends o sea es una figura que es redonda a todos vamos fantástica si te gusta spider man y te gusta ponerla en poses bestias esa es tu esa es tu figura ahora te tiene que gustar llama uchi y a uchi no es para todos los gustos eso también lo digo luego chicos vamos a figuras que no tienen licencia creo que creo que bueno licencia más bien que no tiene licencia porque realmente no es de ninguna serie ninguna película sino que es un algo inventado creo que el de furai planet y no meto las demás de fuera de porque no me han llegado todavía pero es de verdad una maravilla de marca una maravilla de acabados de pintura una maravilla de articulaciones una figura espectacular la ves ahí dices vaya pedazo cocodrilo tienes ahí puesto pues sí es impresionante lo puedes poner con dc lo puedes poner con la futura ninja que te va a quedar perfecto y por último pero no menos no es importante esta esta la sacó hace ya unos meses un death stroke vale espectacular de arkham de escala 1 12 pero uno poste con es que es un entre 1 12 y 1 10 sería un 11 por el tamaño que tiene vale el único que es único pero que tiene vale que son un poco más altas que las mezco y que las mágicas y es un poco más baja que las 10 múltiples con lo cual se te queda ahí un poco ahí pero lo que es la figura en sí es espectacular una cantidad de detalles armas en manos intercambiables el acabado del rostro de es brutal en general es una figura muy bonita desde el centro y de nuestro para mí es uno de los mejores no he metido a 10 stroke de 10 múltiples pero lo voy a nombrar como mención honorífica porque para mí creo que ha sido de las grandes figuras de la lluvia y es una maravilla y luego como algo muy importante que ha sido este año también voy a nombrar la munitions pack que creo que era necesario para toda la línea de c multiverse porque sin ello pues muchas figuras red hood de stroke algún que otro cual es batman que usa armas pues se quedan un poco faltos y joker incluso entonces bueno pues gracias a este munitions pack pues estas figuras multiplican su aspecto su valor y todo creo que que ha sido un gran punto por parte del tío tot el sacar esto así que hasta aquí hay muchas más figuras que se me han quedado fuera que podía nombrar de jojos de bleach de dragon ball así que estoy creando de yamaguchi pues por ahí también tengo maravillas pero no quería hacer el vídeo mucho más largo y porque es que si no digo toda mi colección porque todo lo que tengo me gusta pero obviamente hay lanzamientos que son más 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 bestias que otros normales así que nada espero que os haya gustado si es así dejar un buen like suscribiros al canal de la campanita para que os hagáis en los vídeos dejadme en comentarios cuáles son vuestros y vuestros figurones del año que habéis podido conseguir porque tenéis mucha ilusión por conseguir me lo dejáis en comentarios vale que hay que compartir esto al final es un hobby que se comparte y que oye pues yo creo que todo el mundo disfruta viendo colecciones y sabiendo de oye pues tú has conseguido esta hostia que fuerte pues a mí también pues es así no así que nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista multiversos hasta la vista coleccionistas y y y y y y y